Señores, la vicepresidenta Margarita Sedeño anunció su respaldo a su esposo Leonel Fernández y pidió a los dominicanos que voten por él en las primarias del Partido de la Liberación Dominicana aunque no pertenezcan a esa organización. Eso dijo. Votaré por un hombre noble y justo que ha demostrado su capacidad para mantener el país en progreso continuo y que ha jurado pisar la bandera de la dignidad en el ejercicio de la política. El 6 de octubre votaré por él, por mi esposo, por el presidente de mi partido y junto a él seguiré trabajando para que todo el pueblo dominicano tenga más oportunidades para que hombres y mujeres por igual puedan vivir con dignidad y con bienestar. Pregúntale a Juan, pregúntale a Juan, pregúntale a Juan, pregúntale a Juan. La Margarita dijo no, pero también dijo sí, y luego dice no, y vuelve ahora y dice sí. Señores, si existe una mujer con un rol público en la República Dominicana y que goza de mi admiración y afecto, esa es doña Margarita Sedeño. Ahí no hay dudas, ahí no hay dudas. Y si existe una persona de corazón noble que me provoca mucha lástima, también esa es doña Margarita Sedeño. Porque pese a todos los valores y cualidades que la han llevado a ocupar la vicepresidencia de la República, padece el mal de la ambivalencia, ¿sí? La ambivalencia, doña Margarita, qué pena. Esa inconsistencia en sus emociones y comportamientos, que la lleva usted de un lugar para el otro, zarandeándola como veleta sin rumbo. Solo hace apenas unos días, pues usted decía que ni Lionel ni Danilo, que eso solo significaba perder, perder. Ella decía exactamente cualquiera de las dos candidaturas, de ellos sería un perder, perder. Y dejaba la posibilidad de una tercera opción. Ella decía, aquí hay una buena tercera vía, que no es una creación ni tampoco una improvisación. Entonces, ¿por qué no ponerse de acuerdo? Y que la razón prime por el bien del país, decía doña Margarita en ese momento, muy juiciosamente, ocupando un centro de equilibrio formidable. Ahora, señores, la vicepresidenta de la República simplemente cuelga un video en sus redes sociales en donde convoca a la ciudadanía a votar por su esposo. Oigan bien el orden, ¿eh? Por su esposo. El precandidato presidencial Lionel Fernández. En una oportunidad, ustedes saben que la calificamos de la dama atrapada. Atrapada entre dos fuerzas que terminarán por desmembrarla toda. Y es justamente esa ambivalencia, señores, esa falta de armonía mental, esa desconexión que experimenta cuando tiene que escoger un camino propio. Ese sendero solitario de la autodeterminación que la hunde en un mar de dudas, de imprecisiones, titubeos. Hoy dice una cosa, mañana dice otra, luego la rectifica, vuelve al principio, solo para que tengan ustedes una constancia inequívoca de ese estado de incoherencia emocional. Observen, vamos a poner el video un poco, para que, sí, para que me observen esto. Rápidamente así. Quiten los títulos, que yo creo que lo imposibilita, sí. Ahí está. Observen el video en donde, en un contexto esencialmente verde esperanza, todo es verde ahí, ¿eh? Muy bien. Idealizado por los contrastes, esa luz, ese backlight que hay atrás ahí, todo esto, esa luz directa, lo contraste y la música también de fondo. Reposa tranquilamente. Una foto apenas perceptible ahí, porque no, no se distingue, ¿eh? También una foto de toque familiar, en donde doña Margarita se encuentra entre sus dos amores, el presidente Danilo Medina, y su esposo, el expresidente Leónel Fernández. Y uno se pregunta, ¿dispuso ella intencionalmente esa foto, para que formara parte del mensaje emitido? Otra pregunta, ¿realmente está presente esa foto en el contexto familiar? Eso no importa. Lo que sí importa es que estamos ante la presencia de sentimientos opuestos, contradictorios, que insisten en coexistir. Doña Margarita, de verdad que doña Margarita me da lástima. Sí. Porque, señores, porque cuando se vive en una enfermiza incoherencia, el conflicto entre los opuestos, lleva a no saber ni siquiera lo que en realidad se quiere. Porque usted está en pleno conflicto todo el tiempo. Es por esto que usted no se explica los palos de ciego que da la dama atrapada. Y el lamentable resultado, como ocurre con todos los ambivalentes, es que como ella misma lo expresó, sí, ella misma lo expresó, volver a la vicepresidencia sería un desperdicio. Porque Margarita Sedeño no podrá construir nada sólido, nada duradero, porque siempre estará sepultada por las dudas, las imprecisiones y los titubeos. Lo repito, lo repito. Doña Margarita, de verdad me da lástima. Porque la primera imagen que me llega a la mente siempre es la misma. Una mujer inteligente, que eso es lo que duele. Una mujer inteligente, postrada, ante el poderío del macho dominante. Ese es un mensaje tan claro para nuestras mujeres. Una mujer arrodillada, postrada, ante ese macho que la domina. A propósito, vean eso, ese hermoso broche, quizás sea el perfecto símbolo que caracterice a Margarita Sedeño, una mariposa. Véanla completamente para que, sí, pero yo creo que se aprecia ahí, ¿verdad? Una mariposa, mírenla, con su particular modo de existir, posándose aquí, y allá, aquí, y allá, lo que hace una mariposa, posándose aquí, y allá, sin consistencia, sin raíces, y con los días contados. Tiempo de una pausa aquí, en Tele Universo al Día. Tiempo de una mariposa, y allá,